Nos ha engañado. Con estas palabras, el conductor Carlos Alberto Calderón, quien fue amigo de Juan Gabriel desde 2002, desmintió en una rueda de prensa en Ciudad de México que el Divo de Juárez esté vivo y señaló a los presuntos responsables de difundir unos audios con los que pretendían hacer creer a todos esta mentira. Estos audios que se han distribuido de manera lamentable son por un tipo llamado Hugo Oleg. En algún momento empezó como fan de Juan Gabriel. Como él es ingeniero en sistemas, Alberto le pasó un disco para que hiciera no sé qué cosa y él agarró una copia. Y esa copia fue la que él ha estado ocupando para estar vendiendo material de Juan Gabriel desde hace mucho tiempo. Carlos Alberto contó cómo fue que hace un año le llegaron a él esos audios cuando tenía un programa en una plataforma digital junto al periodista Jorge Carvajal, quien precisamente ha sido uno de los que ha asegurado que Juan Gabriel fingió su muerte. En marzo del 2017 me llegaron a mí una persona llamada Robin, no sé qué el apellido, me llegó ofreciendo algunos audios inéditos de Juan Gabriel. Jorge compró los videos en dos mil pesos y de ahí se empezó, empezó a surgir esta falacia, ¿no?, esta mentira como tal. Hicimos un grupo de WhatsApp. Como que llegó el momento en que yo sí creí que fuera Juan Gabriel por la forma en que, o por las cosas tan exclusivas que en algún momento nos proporcionó en el programa. Pero a la hora de escribir no era Juan Gabriel, era, esta persona era como más agresiva, hablaba como muy vulgar, lo cual a Juan Gabriel yo nunca lo había escuchado de esa manera. Por último, Carlos Calderón se le va a la yugular a Joaquín Muñoz, que como saben, asegura que Juan Gabriel está vivo y que reaparecerá en público este 15 de diciembre. Joaquín Muñoz, como les digo, es la persona más traicionera que ha habido en la vida de Juan Gabriel. Con la cantante Natalia Lafourcade en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahí le preguntamos, ¿qué opina del supuesto concierto de quien fuera su amigo? Juan Gabriel.